¡Suscríbete! Corretas en dinero hostil activa. Punto caliente identificado. El enemigo tiene el punto caliente. Perdimos la delantera. ¡Suscríbete! Punto caliente asegurado. Punto caliente perdido. Punto caliente encontrado. Punto caliente en disputa. Punto caliente perdido. ¡Suscríbete! Aviones bien enemigo aproximándose. ¡Alto de la bomba de recaté! ¡Aterráis! 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 Punto caliente controlado. ¡Vamos! ¡Aterráis! 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 Punto caliente controlado. ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Paquete de ayuda enemigo! ¡Arriba! ¡Punto caliente asegurado! ¡Vamos! ¡Punto caliente encontrado! ¡El enemigo capturó el punto caliente! ¡Ataquen a paul enemigo aproximándose! ¡Punto caliente en otro lado! ¡Punto caliente en disputa! ¡Punto caliente en disputa! ¡Punto caliente en disputa! ¡Punto caliente perdido! ¡Avión espía hostil en posición próxima! ¡Vamos! ¡Aviones espionarios hostiles detectados! ¡Punto caliente asegurado! ¡Punto caliente en disputa! ¡Punto caliente en disputa! ¡Punto caliente perdido! ¡Punto caliente identificado! ¡El enemigo capturó el punto caliente! Hay mucho que conversar sobre esto A la base, Sia Mis amigos murieron aquí Aparte de mí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video